Ya, ya papachito lindo, todos los temas tocamos, ya, cantamos todos los temas O sea ¿Seguro? Seguro, seguro Listo señores, Edson Morales, regálanos unos cuantos temas más por favor El compadrito Fácilos aplausos para Edson Morales, fuerte la palma para Edson Morales, señores El compadrito nos pide pues, uno, un temita en los marroyos, dice Lo podemos hacer al estilo de Edson Morales Cuando quieras Si, seguro entonces Vamos a complacer al compadrito ya que ustedes quieren y nosotros normal, ustedes pidan, nosotros tocamos rock, pop, 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 también todito Oye, ¿dónde están los amigos de Super Explosión? ¿Ya se fueron? Gracias papachito, gracias Papeles, ahí está, se viene Papeles, ahí está, se viene Listo Muchas gracias Salud ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? No, no Y te canta el sobrino de El sobrino de Marroyo La sobrino delt Gracias por ver el sobrino de Women's Day Women's Day ¡Boo! ¡Woo! ¡Vamos, Ilausa! ¡Dijo con! ¡Esto Morales! ¡Y con cuatro producciones! ¡Más no preguntes por mí! ¿Por qué has dejado herido mi corazón? Vete y no vuelvas más Seguí tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No me llames por favor Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Y como dice a él! Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No me llames por favor Porque mi corazón Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Vamos, Ilausia! ¡Vamos, Ilausia! ¡El sentimiento! ¡La calión indiscutible! ¡Del Rey de los Reyes! ¡Esto Morales! ¡Legamos, señores! ¡Legamos, Ilausia! Jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No me llames por favor Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No me llames por favor Y porque mi corazón tiene un nuevo amor Arriba extrañosquitos ¡Gay! ¡Márense! 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 Arriba la mejor manelada ¡Extrañosquitos! ¡Gay! 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 ¡Echo Morales Internacional! ¡Vuelve en mí! ¡Gay! ¿Cuándo se lo sabe? ¡Dice! Yo quiero beber Por no recordar Esa colprición Que me hace sufrir Traiga más servicio Que quiero tomar Traiga más licor Que no olvida Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le doy un cariño Y yo le di mi amor Y ella me empapó ¿Con qué? Con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le pido cariño, yo le pido Y ella me pagó con su protección ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Y las palmas de arriba! ¡Voy! 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 Porque yo soy un emborracho y lloro Por eso, por eso Es la única mujer la que calma a mí Por eso, por eso Mis desgraciados son cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti con ese viento necesito el agua Es la única mujer la que calma a mí Por él, por él, solo por él Solo por él Por él, por él Solo por él, solo por ella Cuando quieras, cuando quieras En su valor es por mí Cuando quieras, cuando quieras En su valor es por mí Solo por él Solo por ella Por él, por él Solo por él, solo por ella Por él, por él Por la cerveza, por la cerveza Por él, por ella Por las mujeres de Bolivia Por ellas, por ellas Solo por ellas, por ellas, por ellas Arriba Bolivia En su valor es por mí Cuando quieras Cuando quieras Gracias, papito Gracias El papito Que se viene la otra agrupación Extraños quitas Extraños quitas Para los amigos de Argentina ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Complacido, papito Ahora sí Llegó la hora de retirarme Estoy muy agradecido Con los pasantes Por confiar en nosotros Y hemos cumplido Porque solamente Hemos estado aquí Nada más Exclusivo No estamos en ningún En ningún Por ese lado, ¿no? Para mi compadre Roberto Y la comadre Julia En exclusivo para ellos Porque ellos Sí se merecen La llegada de Hechos Morales ¡Gracias! Yo quiero saber Cuántos idiotas A ver Extraños quitas Son idiotas o no Los compadres Sí El compadre dice Sí, sí Normal Dices ¡Oh! Gracias Con este tema Nos despedimos Pero nos despedimos Agradecidos Nos despedimos Agradecidos Muchísimas gracias Los quiero bastante Hasta la próxima Con este tema Nos vamos Compadre Con Marita Muchísimas gracias Y a tus lindos Hijos, sobrinos No sé quiénes son Pero lo más importante Que están acá Ismael ¡Oh! Muchas gracias Cuando quieras Al toque B Voy a ir Go Vamos a Vamos a Correr Gracias Un cilindro Y van a ver Los extraños quitas ¿Dónde están los extraños quitas? Vamos a ver Y nos decimos Y la vamos a cantar fuerte Que se escuche hasta la paz, hasta el Perú Debo ser un idiota De llorar por usted Debo ser De llorar por tu querer Sabiendo que no voy a amar Debo llorar, no estoy perdido Debo ser un idiota De llorar por usted Si el amor es así Yo sé que voy a morir Mis amigos me han dicho Que olvides a ti Haz a mi mar Como ahora voy a morir Ven a una vez tanita Algún día voy a morir Debo ser un idiota De llorar por usted Debo ser un idiota Debo ser un idiota Así como yo ¿Cuántas veces ha llorado por una mujer? Sin haber ¿Cuántas veces? ¿Cinco veces ha llorado? Se ha agudido bien ¿Cinco veces ha llorado por una mujer? Cantando Carajo Carajo No te voy a presentar en el Perú No te preocupes ¿Cinco veces ha llorado por una mujer? 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 Y hasta gordito, mirate Y estas van sin fin Gracias Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Muchísimas gracias, gracias amigos Gracias 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 Así se decide el rey de los reyes De la cumbia furia peruana Gracias 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 Para no ser más rico Gracias Nos queda bastante Muchísimas gracias De la próxima Arriba Esos patrán que hacía Mil gracias Y que muchas gracias Y beneficiaria para ustedes Permiso, señores Y arriba las helas Arriba Arriba Y el grito De la chingas Eso sí Para ti Joana Firmación Esmara En Tuna Bolivia ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Arriba Arriba los solteros ¿Dónde están los pasantes De mora? Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y los brazos arriba Y la mano se arriba Y los brazos arriba Huertesina 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 Mi amor ¿Cómo dice? Vamos Lo cantamos Voy a comenzar Es porque ya no puedo Y ser contigo Es que tú No vales la pena Es orgullosa Y muy caprichosa Haces lo que quieres Estudiarlo De todas tus sentidas Escúchame Ya no sigas bien ¿Cómo? Ya me comprendí Si no quieres volver No voy a rogarte De que si no hay muchacha Yo no tengo tiempo De que es mejor Resultar Y dejar de estar aquí ¡Ay! Ya me sigas mi amor Ya no me Ya no pienso rogarte nunca más Y eso es Escala Para ti Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y mueva, mueva La cadera Huelas, mueva La cintura Huelas, mueva Huelas, mueva La cadera, mi amor Lo cantamos, salud Ahí Con los teclados Nuestro amigo Héctor Adiós, papá Salud Salud, salud Los amigos Vamos Quiero confesarte Es porque ya no quiero Rebesar contigo Siento que No vayas la fe Eres orgullosa Y muy caprichosa Haces lo que quieres Estoy conmigo Si ya no sigas, ya no Si no quieres volver No voy a rogarte De que hacerme luchar Si no, no comprende Es mejor recidarnos Y dejarme Arriba Arriba, goana Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Ya no, ya te he comprendido Si no quieres volver No voy a rogarte De que hacerme luchar Si no, no comprende Arriba Y es mejor respirarnos Y dejarme Eso Palmas arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y voy a верar Y las manos en tu carrera Y llevárame Mujer 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 El caboll Mujer 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 ¡Sí! ¡Arriba!